señores en las bullas del día en el tema que me tocó la noticia me tocó en los fines en el fin de semana bueno prácticamente casi la semana completa se estuvo comentando una canción muy famosa de black point secreto y la canción se llama la bebe leche oye qué canción hoy en el título la bebé o la bebé o algo así la bebé la canción está pegada pero pegada fea 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 como dicen los muchachos y anuel el exponente de puerto rico anuel saca un videito cantando la cancioncita de de estos muchachos la bebé vamos a poner la canción así la bebé entonces cuando anuel saca la canción en su cuenta de instagram muchas personas preguntaron si fue que el tipo se apechó con la canción le gustó o fue una burla porque usted escucha ese coro señores y usted es difícil de escucharlo con delante del niño delante de tu mamá se te hace difícil poner esa canción porque tu mamá lo que te va a decir es ven acá y y esta canción de dónde salió esta canción tan plebe una canción breve breve black point secreto son míos míos mío pero así que ahorita es bueno pero pero está bien es black point necesitaba ese tema para meterse tú sabes en la palestra y mete se está activo de nuevo pero la gente entiende que anuel se burló de la canción yo he visto los comentarios después que anuel publicó eso fue la canción ahora parece que hasta vídeo yo he visto de gente abriendo el refrigerador y la nevera y sale la canción de fondo no hay memes en cantidad ya la canción no tiene harto viejo ya después de que anuel la sacó le puso eso la canción yo la veo en todo me tiene harto ya ni despacito viejo el nuevo despacito hombre lo así el nuevo despacito se llama la bebé porque no puedo seguir diciendo el título más amplio porque ya demasiado fuerte pero ya la canción no tiene harto pero harto la canción creo que tiene aproximadamente ya más de cuatro mil casi cuatro millones de visitas es un trap no es un dembow es un trap y nada estos muchachos están sumamente pegados con ese tema y y black porque tenía tiempo que no pega una canción le combino eso que que a no el cantar esta canción en su historia porque eso ha hecho que si la canción estaba sonando porque la canción estaba sonando tengo entendido ahora suene más porque imagínense ustedes donde donde quiera el amame bendita canción que la bebé 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 y a ti te gusta la canción no me he detenido escuchar ni la pienso escuchar pero no 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 te topado con ella al menos sí sí pero no le prestaba atención no me agrada neto flo que llegó ahora y a ti te gusta neto la canción o estás tú también harto de la canción de la bebé que no pedir disculpas a la bebé buenas tardes buenas tardes digamos un poco tardes porque no hay parqueo ahi anda en vehículo eh ya no hay motor que es fácil de parquear lo que se burlaban de mí está lloviendo y estoy feliz normal si ya tú estás feliz normal porque ya normal porque no necesitas andando chipeando buenas tardes sobre la canción la bebé está pegada hay que darse la está pegada se pegó más después de anuel sí después del apoyo de anuel de la burla de anuel no es que lo que vea list no interesa que ya no sabe del movimiento urbano de la burla de anuel tiene ya ese comentario no va anuel le encantó su casa porque si nada más no soy yo que lo digo la burla de anuel hay más comentarios positivos negativos eso eso le dio más fuerza a la canción claro que sí porque anuel un borrita bueno anuel le dio ayuda pero si ya no entiende que la canción le gustó porque grave eso viene yo pienso que le ayuda pero no deja de ser una burla yo pienso pero está pegada como que el problema es que está pegada secreto la canta y el país el país el país pero yo cuando hablo del pueblo no hablo de san francisco sí sí ya tienen algunas canciones estos que hasta en la nevera está pegada en todos lados si no se limpian con esa obra no no blanco no el secreto ya se limpió sí sí blanco y que es mío blanco no tipo que siempre se mantiene pero ahora la pegó pega también y pobre no siempre ha pegado este tema le convino el nuevo despacito de más del país porque es que es donde quiera te sale yo no quiero ver a ella bailando esa canción yo soy la pampa eso no tiene ningún lenguaje obsceno la pampa ok pero no tiene que proveerse de la bebé tiene su doble c